... ... ... ... ... ... Montse, oye Estoy en alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... ... ... ... ... ... Y aquí lo que yo puedo describir es la imagen que se ve de un tren de cercanías parado entre 500 y 600 personas ahora mismo y tratando de escapar de allí.